¡Ja!, ¡ja!, ¡manos manos arriba! ¡Se padece, Juan Lupe! ¡Ja!, ¡manos manos arriba! ¡Ja!, ¡manos manos arriba! ¡Dese a ver! ¡Somos hombres! ¡Bocones, copes, gotas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Se puede saber que comen en Brasil Un, dos, dos, tres, dos Los boletos se van a masticar un chagra Dios mío Ya, 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 basta, basta, basta